Hola, hola, ya bueno, hoy día vamos a aprender a hacer... ...entro personal. Como a mí me ha gustado. Vamos a trabajar con Camtasia Studio 6. Vamos a abrir, vamos a abrir. Vamos a tirar el programa aquí ahora. Lo cerramos aquí. Aquí ya necesito Camtasia para grabar acá. Voy a utilizar este programa. Crane Recorder. Yo he grabado con este. Ahora vamos a traerlo. Vamos a traerlo... ...para hacer intro a una película. Este película ya viene listo, pero si... ...si... ...este me gusta a mí. A ver, vamos a colocarlo acá. Como yo estoy grabando para YouTube, voy a escoger mi programa YouTube. Hacerlo OK. Vamos a verlo. Me gusta esto bastante. Ahora, ¿cómo vamos a poner texto? Muy fácil. Vamos a hacerlo aquí, en esta línea de tiempo. Vamos a hacer clic aquí. Aquí. Y aquí se va a ir. Ese clic que hemos hecho, así se va a ir. Ahora, vamos a escribirlo. Para escribir, un texto vamos a hacer aquí. Aquí. Vamos a ir con este crucecito verde. Vamos a ir aquí. Vamos a bajar y escoger el texto. Que me gusta más a mí. Y... Me gusta el número... ...32. ... 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 Vamos a escribir ahí. ahora lo que vamos a hacer es bajamos ya veamos que está listo creo que va a agrandar este hacemos aquí clic nomás quiero colocar aquí quiero que sea más grandecito un gran dame ponemos ahí ahí está ahí y ahora a ver vamos a ver cómo sale seguimos haciendo con la misma hacemos clic bueno así lo dejamos acá aquí en texto puede salir pegado pues hay que ponerlo acá hacemos clic por aquí porque despacio pues podemos ver si no hacemos y hacemos otro desplie acá vamos aquí y vamos a vamos a un texto y estamos en texto si se dan cuenta acá tenemos muy bien esta letra me gusta ok vamos a proceder para ver que tal nos está yendo a ver muy bien queremos más colocarlo colocamos más a ver aquí ya tenemos configurado ya siempre entonces ya tenemos configurado color el número que queremos hacer a ver podemos cambiar vamos a dar aquí la tomadería quisieramos cambiar con este a ver presenta yo creo que sea lo más fino a ver yo quiero que sea así ya está hicimos todo lo que nos quisiéramos sostener a ver ahí está jn 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 Acá tenemos la música Vamos a ponerle la música Vamos a coger Se lo cogió Estaba abajo para colocar la música Vamos a llevarlo hacia La izquierda Y ya tenemos la música A ver vamos a escuchar que tal A ver A ver vamos a ver Vamos a definirla A ver A ver A ver A ver Ahora si Este solamente lo procedemos Hasta aquí quedemos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya tenemos nuestra intro Gracias Este Aquí esta la Donde ustedes pueden bajar Aquí tengo programa Donde ustedes pueden bajar Aquí Aquí tienen que fijarse De todos modos voy a dejar abajo Donde ustedes Donde van a descargar música Gratito Todo es gratis Para hacer intro Tengo mis músicas También Tengo ustedes Donde van a bajar este Este Esta es lo que yo he utilizado Estas hay Gratis Acá tengo Moviloc Acá esta todo Donde ustedes pueden bajar Para hacer intro Es gratis todo Gratis Fácil Pueden bajar Solamente en esta opción Hacen clic Le van a bajar Estas Le van a salir Un poco Un rato Ya tengo cargado Así se va Como quieres bajar En este No se va a bajar Para hacer tutoriales En cualquier programa De Fantasia Record En todos modos Para poder hacer intro Así no lo bajo Yo lo bajo acá Gracias Lo bajo Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Voy a dejar materiales abajo Para que se puedan hacerlo Pero ahora Está olvidando el sculptor ¿Cómo vamos a guardar? Si bien Vamos a hacerlo acá 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 Yo quiero guardar En Youtube Porque quiero para mi Youtube ¿Ves? A ver Se dice acá ¿Ves? Ya Vean mi computador Están muy Tan grande Se hizo Vamos a bajarlo un poco Para poder grabar Para que ustedes lo vean Pantalla 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 Pagamos Ya Aquí como les conté Aquí va a estar mi tira Aquí está Aquí está Aquí está Aquí tiene un Youtube En Youtube pone Y lo pone el siguiente Nombre Yo le voy a colocar el nombre Lento de Youtube En cual carpeta tengo que guardar Tengo que verlo en cual carpeta tengo Quiero que guarde Las imágenes Quiero que se guarde mis imágenes Muy bien Mis imágenes está bien Guardar Ahora siguiente Finalizar Ahora si Se va a guardar Después que se guardó Guarda Va a botar un flash Digamos Un video Ya Ya listo Vamos a ver Que se cargue Y Aguero No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.